Que va para todas, con todo mi respeto, para todas las señoras bonitas. Que va para todas, con todo mi respeto, para todas las señoras bonitas. Que va para todas, con todo mi respeto, para todas las señoras bonitas. Que va para todas, con todo mi respeto, para todas las señoras bonitas. Que va para todas, con todo mi respeto, para todas las señoras bonitas. Que va para todas las señoras bonitas. Que ese, ese derecho. Que va para todas las señoras bonitas. Como esta. A mi respeto le digo, eh. Ah, cierto. Muchas gracias.